Muy bien, por favor cámara de pieza a cabeza por favor, dime de quién estás vistiendo esta noche. John Barbatos. Muy lindo, tienes un muy buen estilo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar participando en esta nueva serie que está llena de intrigas, suspenso, mentiras? Me imagino que es lo que busca un actor, ¿no? ¿Jugar con la mente del espectador? Sí, en realidad, honestamente no busco jugar con la mente del espectador. ¿O intrigar? No, me interesa que el guión me intrigue a mí. O sea, si leo la historia y me empieza a intrigar a mí, me empieza a pasar a mí, le puede pasar al espectador. Si mi personaje empieza a hacerle algo a los demás personajes, se lo voy a hacer al espectador. Y el espectador como que, como no ocuparse tan directo de ellos, para mí, es mi opinión, les termina interesando mucho más. Quieren espiar, quieren meterse sin que uno los vea, ¿no? Sin que los tenga tanto en cuenta o tan presentes, sino que el personaje esté ahí. Pero esto es una historia de súper intriga, como dijiste vos, de muchos secretos, muchas mentiras, muchos engaños y de muchos cambios. Y nos pasó como actores, actuándola y leyendo los guiones. Era como terminar un libro y era, no, no puede ser que nos mandaron uno más. Necesito uno más. Entonces eso creo que se va a ver reflejado en el espectador. ¿Dónde filmaron esta serie? Miami. Nos tocó Miami, así que feliz. Fue una ciudad espectacular para filmar. Y se hicieron todas las locaciones ahí, en los estudios de Telemundo, que son enormes, impresionantes. Grabamos ahí cuatro meses. He estado viendo tus videos, cantas, tocas música. Yo sé que lo haces por pasión, pero ¿no te gustaría dedicarte a ello a nivel profesional? No sé dónde te podamos ir a ver en los conciertos. Sí, luego... Tienes mucho talento. Mira, sin amor, es una pasión. Antes yo decía que era un hobby, pero desde que soy chico hago música, amo las guitarras, amo tocar, amo, bueno, cantar, aunque me considero más un guitarrista. La verdad que en algún momento estaría bueno dedicarle el tiempo a esta pasión y crear algo, algo propio. ¿Compones? Sí, pero compongo música. Entiendo. Como muy musical y me da mucha fiaca o pereza escribir letras. Entonces me quedo ahí y lo uso más que nada hoy por hoy de grabar serie mil horas, meses, meterse en estos personajes y lo uso y salva vidas de cuando salgo de un personaje al otro. Imagínate que estás doce horas por día o quince horas por día imaginando las situaciones y circunstancias de otra persona y cuando termina el proyecto siempre me quedo como medio extraño, me agarro un bajón post filmación y la música me salva de eso. Meto toda mi creatividad ahí. Pues es hermoso que de verdad te dediques a ello y de eso me gira, ¿eh? ¿Tú dices? Sí, ¿verdad que sí, chicas? Ojalá, bueno. Cantas muy bien rock, o sea, tienes un estilo que te caracteriza. Sí, sí, muy claro y no lo podría cambiar. No sé si soy el mejor estilo para lo que está escuchando la mayoría o lo que se impuso. O no aprueba con el público. Bueno, sí, la verdad que sí. Tenés toda la razón del mundo. Es una cuenta pendiente. Esta serie se llama Juego de Mentiras, entonces te voy a hacer breves preguntas. ¿Cuál es la mentira que te ha sacado de un problema? De una por una. Está ahí estoy llegando, llego en cinco. Esa es la verdad que yo decía, sí, no soy mentiroso. No. Esa la uso todo el tiempo. Ok, bajando. Recién, hoy. Fui al baño ahorita. Sí, bajó hoy. Estaba con el cepillo de diente. O sea, bueno, mentiritas piadosas. Claro. ¿Cuál es la mentira que les echaste a tus papás para salir de un problema de joven? Hoy, una vez de chico, mi primera gran mentira en la vida. Me dieron plata para comprar en el almacén en el que osco algunas cosas. Llego y la perdí. Y me sentí tan culpable, tan mal que volví actuando que me habían robado. Pero volví llorando. Era mentira. Y a mi madre, 25 años después, le dije que era mentira. ¿Cuál es la mentira que más te ha causado chiste, broma, que han dicho de ti? ¿Que han dicho de mí? ¿Qué dijiste? No puede ser. En serio. Ay, tanta... Mejor me da risa. Sí, no, no, no. Todo el tiempo. No, la que me causa mucha gracia es la mentira de los perfiles falsos en las redes sociales. Que me dicen, estoy hablando con alguien que usa las fotos tuyas y ahí os digo, nada, nada, no puedo creer. Ponen cualquier nombre, que soy de cualquier país, cualquier... O sea, en realidad me da gracia, es un peligro. Ojalá la gente sepa que tengo las cuentas verificadas. Pero ahí veo y digo, no se acaban más. Uno la denuncia, el mes sigue la cuenta. El tiempo mintimos. Tenemos una cuenta pendiente con tu música, que esperamos ver muy pronto. Espero no verte mentido y hacerlo. Muchas gracias. Un beso, un placer. Esperamos tu música.